hola qué tal estamos aquí de regreso con celda tears of the kingdom y en este vídeo lo que vamos a hacer es localizar todas las estatuas del brujo pero siempre llevo yo solamente una porque me la encontré en el camino ahí en él cuando andaba en el subtolo este es el brujo el brujo es esta persona que nos vende cosillas así por ejemplo la túnica oscura él te la vende te vende todo cuando solamente tienes uno solo te da nada más eso para tener todo el traje completo de la túnica oscura del link oscuro se ocupa cuatro desbloqueos de de brujos y para eso pues es en el subsuelo yo ya los marque todos aquí están todos los marcados y pues vamos a ello vamos al primero que sería aquí no es el primero porque así si no yo elegí voy a ir primero por este pueden venir por el que sea no hay un orden yo voy por este primero quién está muy lejos estará arriba o abajo y qué tan lejos qué tan lejos está entonces vamos a sacar nuestra motito y liana la que usa dos de estos y uno de estos y luego eso es más rápida que la otra moto que van antes del poder ah aquí está nada no no te voy a realmente no lo ocupamos ya no es en ese lugar según yo aquí estás que hablamos con la estatua esa gigante ok nos desbloqueó todo lo que ya tenemos no está súper bien ok a mí me hace falta el pantalón oscuro ahora vamos por el siguiente el siguiente está aquí cerquita voy a ir aquí yo ya tengo todo desbloqueado el subsuelo no puedo mover libremente por aquí todo está iluminado no tengo ningún problema aquí ok decíamos que está enfrente de mí a los rayos vamos a tener que matar a esos bastardos y vámonos está todo el brujo aquí está mira debe ser esa punta sí, 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 sí ese es mi tercero pero para ustedes va a ser el segundo y aún no desbloqueamos todo sigue siendo lo mismo ok quitamos este oh mira se van activando yo llevo este este y el de acá y el que está aquí que fue el primero que agarré ahora vamos vamos a este tienen que activar creo que cuatro cinco estoy aquí es el es el de acá y va a estar arriba supongo que va a estar arriba otra vez así que sacamos uno de esos sacamos dos de estos vamos a construir nuestra moto y en la 1.0 la remangada y subimos subimos y subimos y seguimos subiendo ¿qué? entonces no es aquí a ver ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ahí arriba no es será acá abajo debe ser acá ahí se ve muy oscuro creo que no ando perdido ando perdido aquí estoy dando vueltas a esto y no sé qué puede que sea abajo a ver oh aquí es era abajo vamos a la cara aquí es vamos a poner una de estas ok hablan con la estatua y ya nos desbloqueó la máscara oscura y vamos a ver qué más desbloqueó nada todo esto ya lo tenemos y ya lo teníamos ok ya hicimos este ahora vamos a ir por no este no es por este vamos a desbloquearlas todas a ver qué nos dan y a ver el verde por acá qué tan lejos está igual no tocamos uno de estos tocamos dos de estos y puedo usar los materiales por allá pero no me importa oh ya lo vi es ese hablamos con ese la pucha de las cinieblas ok 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 nos desbloquea ahora esta capucha de las cinieblas y grebas de las cinieblas creo que yo se las llegué a comprar este no me acuerdo tengo yo lo tengo no sé si te lo den en alguna parte supongo que sí bueno falta uno más no a ver el último sería este que yo ya tengo desbloqueado pero es para que lo vean donde están vamos por acá y debe ser arriba de aquí ok ok y Abajo Entonces Abajo Es este Es el de la misión Si debe ser este Ok es este A este Tengo un video Dedicado a este Le tenemos que regresar Los cuatro ojos Para que funcione Bueno pues hasta aquí Voy a dejar este video No olviden darle un like Suscribirse al canal Y picarle a la campanita Para que no se pierdan Más trucos y secretos De Zelda Tears of the Kingdom No olviden de suscribirse al canal No olviden de suscribirse al canal